La Ruta del Sabor Cuando de gastronomía ambateña se trata, nadie deja de pensar en un delicioso plato combinado de tortillas de papa, huevo frito, chorizo y aguacate, y como aderezo un poco de lechuga. El Mercado Central de Ambato es la hueca más conocida por ambateños y ecuatorianos. Gente turista que venga fuera de la ciudad, está bienvenido acá a nuestra tierra para que se deleiten de los platos especiales que hay aquí en el Mercado Central. Cuando de comer este platillo se trata, cada puesto tiene su propia historia y millones de anécdotas que contar. El plato del Yapingacho se inicia en 1949 después del terremoto que sucedió en Ambato. A partir de eso empiezan los Yapingachos y también a salir adelante a Ambato con el trabajo de todos los ambateños. El Yapingacho es un plato que inicialmente lo consumían personas de los páramos serranos, porque la papa es un alimento altamente energético para altitudes extremas. Al pasar el tiempo lo complementaron con otros elementos gastronómicos como el chorizo que los ambateños elaboraban en su propia casa, y el aguacate acompañado de lechuga y huevo frito. Yo le recomendaría a la gente que por favor nos visite, que nosotros a Ambato les recibimos con los brazos abiertos y que les atenderemos muy cariñosamente y les daremos el plato bien guiapadito. La Ruta del Sabor